La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba celebra sus 70 años con el recital gratuito de Liliana Herrero y Pedro Rossi. Jueves 24 de noviembre, 21 horas, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina. Ingreso libre por orden de llegada y hasta cubrir la capacidad de la sala.